Música Aquí tenemos un amplificador Que hemos ordenado Y bueno, esto no trae Bluetooth ni nada Lo compré porque tiene el RCA Ya que quiero ponerlo en alguna Televisión a ver que tal va Y lo he ordenado Así, sin Bluetooth Ya de esto hemos tenido unos cuantos Creo que es un TDA Y bueno, los TDA son bastante Buenos, según mi experiencia Porque los he probado con distintas Ocinas y es verdad Que tiene un buen rendimiento Aquí lo tenemos con un cargador de 19V Que creo que le hacía falta un poco más Este tipo de amplificador Para que suene mucho más Más fuerte, ¿no? Así que bueno, como pueden ver No sé si... Ah, 19V creo que fue lo que dije, ¿no? Entonces aquí lo tenemos Como pueden ver Trabaja bastante bien Al principio dije ¿Por qué no funciona? Y era que los cables hay que conectarlos por arriba No por la parte de abajo Así que bueno Vamos a buscar otra canción Para seguir probando Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video. 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 Está muy bueno. Si le podemos aplicar mucho más corriente de la que de verdad necesita, sonará más bestial. Así que nada, nos vemos en otro video. Adiós.